hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon hergol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez y se preguntarán qué juego está en el equipo y se supone que no lo voy a utilizar durante mis gameplays pues ahora verán después de salir del centro pokemon como lo habrán visto está para abuelo solamente así que no hay que preocuparse si piso un legendario aunque sea solo para vuelos ahora sí voy a dejar a hoho y voy a colocar el pokémon que me convenga en el gimnasio es nada más nada menos que musculitos porque musculitos la verdad verás la habilidad de musculitos bueno no tienen que la habilidad sino que hay algunos porque montipo eléctrico que son también tipo acero como los magnemite por ende voy a ya lo tengo en esa de esa manera ya tengo casi todos a ahora sí voy a darles un reparte de experiencia tengo casi todos a nivel 48 excepto un par de pokémon tiro eevee y musculitos mis gustos son las claves para la batalla contra magnetón y magnemite y ahora nos dirigimos al gimnasio ah claro necesito corte mal voy a ver si hay alguno que pueda prender corte por lo menos es una lástima pero que se le puede hacer mmm jeffrey exacto bueno y papá viví también no me queda más opción enseñarle corte a jeffrey no me queda más opción ahora sí hace rato tenía el repelente voy a usar corte y ahora nos vamos al gimnasio y es de gimnasio pokémon de ciudad carmín el rayo americano tiene el mismo apodo que en pokémon rojo fuego y la misma mecánica hola futura leyenda estás de suerte las trampas de este gimnasio estaban estropeadas pero ya las han reparado ¿qué? preguntarás ¿te preguntas por qué eso es tener suerte? es porque es una buena forma de entrenamiento ¿no crees? prepárate para enfrentar al pendiente Serge lo mismo de siempre aquí solo hay basura solo hay basura en botón secreto vamos a la primera barrera se disipó se han reactivado de nuevo aquí solo hay basura solo hay basura y aquí hay una batalla contra un entrenador el teniente Serge reconoció mi potencial con los pokémon de tipo eléctrico ¿es que puedes vencerme? ¿what? ¿una batalla doble? bueno no voy a hacerle feo a una batalla doble risarrito risarrito buf de krek jolteon y y pikachu vaya que coincidencia yo también tengo un jolteon vamos a usar doble escavar voy a usar escavar mejor escavar y escavar refuerzo bueno yo estoy todos los civis tienen que usar refuerzo electroevi se oculta en un agujero y samcua ibi también ¿qué harán al respecto? despaso evito el ataque bueno de todas maneras lo hubiera recibido de muy buena manera pero ¡ne! acabamos con pikachu onda voltio falla que apagia está en el hoyo pero ya no está bajo tierra pero ya no ¿what? en serio aguanto todo esto se pone interesante excavar y surf aunque al cual va a ser blanco de los ataques eléctricos uy eso va a doler pero ni le baja la mitad del ataque ahora solamente les va a causar un daño a esos dos volción fue rematado y clafi a casi pero no se va a salvar por mucho tiempo eso se lo aseguro le rayo me da igual no solo somos solo somos guau va un voltor voy a usar excavar para no hacerle daño a vaya uso a restaurar todo excavar rapidez un sol es bastante rápido voy a utilizar rayo en flappy si por qué no rayo acabamos con flappy aunque fue una imprudencia porque pudo haber tenido caña de luz en otras palabras rayos fue una imprudencia pero bueno no falta nada mala suerte de aquaivir que se paralice con la estática pero vamos a a man el extra y un pokemon de tercera generación me da igual pero porque con un excavar puedo bueno voy a cambiarlos sí o sí musculitos adelante aunque vamos a excavar con el extra y pero no qué más da bueno haya el supersónico voy a usar tajo cruzado en el extra ya que el trodil va a atacar a magnemite y entonces hay que se comen por 4 cruzado le da vamos a ver si cae o no cae si cayó y el electroide aumenta en nivel 49 listo un gengred verde y guitarista pito también guau vaya secudida cuánto tiempo no lo leí o lo leí mal me muere mucho mejor se quede mejor voy a moverlo voy a curarle la parálisis si si ya está voy a darle una agua mística una valla que pueda atenuar los ataques eléctricos como es ya un gualo gualo si mejor que participar hasta aquí sale basura malabarista voy a acabar contigo vas a echar chispas y no saca electro vamos a usar la cruzada de explosión de explosión masiva y eso va a doler y no bueno me deja tocado aunque se me va a echar a perder el estado cruzado pero bueno no pasa nada eso está eso se pone feo voy a curar a musculitos nunca nunca sabrá todo los electros con una explosión sí que son cosas serias pantalla de luz me da igual porque utilizo ataques físicos tajo cruzado y ¡zas! se va se va y se fue electros y ese malabarista tiene puros electros explosivos y haciendo ya no corro peligro de explosivos pero no me confío demasiado si fuera si fuera yo no me confiaría mucho bueno ¡ah! eres demasiado fuerte listo aquí solo hay basura aquí solo hay basura vamos a ver anda un botón secreto en el fondo de basura bueno probemos con este otro botón secreto y y ya ya no quedan barreras que suerte ya todos están caídos así que me voy al centro pokémon y ahorita vuelvo hemos regresado del centro pokémon y además tuve que volver a hacer el mismo puzzle de los interrupciones en los cubos de basura otra vez lo cual es bastante molesto pero bueno así me acabo lo logré en las carreras y ahora voy hacia luchar contra el líder tú joven tuve que reconocerlo no sé que sea tan inteligente no sé no es que sea inteligente desafiarme yo quiera gallas cuando se trata de pokémon de tipo eléctrico soy el número uno nunca he perdido en la batalla la batalla que tuviste contra rojo que eléctrico estaré como hice con el enemigo en la guerra luchamos contra el teniente ser que utiliza gafas oscuras saca raichu y tablo con musculitos como supongo que debe utilizar un movimiento hacia este movimiento bueno evasión ya está bajada ahora ya no es problema voy a cambiarlo por electro evis puedes hacer doble todo el doble equipo que quieras pero ya ya está marcado no no ya no es acabar ataque rápido vamos Electroidy tu puedes muchos ataques, usa todos los ataques rápidos que quieras, pero voy a derrotarlo activo la estática de Raichu nivel 48, y ahora Electro, voy a cambiarlo, voy a colocar musculitos Inca ese debe ser otro que aumenta su evasión, así que, por si las moscas voy a utilizar profecía rayo carga que bostea el ataque especial en caso de que aumente su evasión, ya lo tengo marcado y ahora lo cambio bueno, me supo predecir muy bien, eso... lo reconozco pero... bueno, ya lo tengo marcado así que ya no puedes usar hacer doble equipo ahora vamos a excavar bueno, Electroidy más rápido que Electro con los Electro hay que tener mucho cuidado porque puede tener explosión y autodestrucción y todo eso vaya mala suerte vaya mala suerte que tiene Electro Ibi como que cae en la electricidad estática si lo paralizan que mala suerte que mala suerte es la de Electro Ibi pero no hay que preocuparse autodestrucción bueno, se acabó con Electro Ibi pero... fue un placer una u otra manera iba a caer musculitos musculitos y ganar experiencia gratis voy a colocar musculitos por si las moscas Electro, otro Electro profecía bueno no pasa nada bueno voy a... colocar a Papai Ibi huele no pasa nada no pasa nada pantalla de luz me da bueno voy a usar a excavar ya tengo el objetivo marcado así que no ya no me puede hacer subirme en la evasión buena estrategia la mía muy bueno ventajas de electo y es que puede paralizar gracias a la sincronía y encima aún tiene los días contados para los turnos contados para traer luz y luego cuando se acabe a la pantalla de luz podré lanzar el psíquico quiera bueno este no es el caso así que bueno finiré con excavar y ya está que no funciona pero se acabó la haza ahora está juega en contra pero de todas maneras voy ganando solitamente en el 48 el magnés o no voy a colocar a musculitos sí o sí la que efectúa el tajo cruzado super tónico ya también falla me ha usado el vídeo lanzar la profecía vamos a ver si musculitos puede acertar un tajo cruzado bien acepto buen golpe y ahora toca el reto mayor el ecaos aunque ya el electrodivin ya cayó bueno seguiré con musculitos hasta el final pero si es ahora cuando empiece el verdadero combate así es pantalla de luz me da igual porque somos atacante físico 100% real no pay como puede tener la pantalla de luz ese tajo cruzado bueno en el problema si utilizas bueno si utilizas una casa no es el último por rendirme yo nunca por rendirme yo nunca con devolvio parece muy infalible que quiera pero es débil bueno hay un buen riesgo que se ha formado bueno o o pese el ilmice clean vamos musculitos aguanta bueno hay musculitos pero bueno no pasa nada de fin vamos a ver si lo remata vizcaba claro tiene patada pero me imagino que somos menos pesados que el estado de que me causa poquito daño si fuéramos muy pesados como snorlax entonces sí o como cualquier pokemon de tipo roca y vente a buscar en plan gravele golem y onyx pero se ha pasado no lo leí bien eres fuerte vale joven a la medalla trueno y recibo la medalla trueno de parte del teniente ser esta medalla trueno es la recompensa por haberme vencido espero que la aprecia es como es debido voy a darte algo más extraordinaria que es para ti el ugo onda voltio en la marca de físico batería de alto voltaje tras hacia el norte cuando salga de aquí llegarás a la gran ciudad a safrán y lo sé no tienes que decirme lo estaba haciendo ahora que lo deje por ahí el vídeo por hoy y otro día continuamos esto es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete tu vídeo todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a gary 7 en a y w lan muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su opción un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau